De parte de toda la familia. Bien, por ti. Por tu... Ah, no, 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 no. No lo digas. Tenemos derecho a decirlo. Por tus 75 años. En su época la casa estaba muy animada. Todavía no está. Cuando estáis todos, dos veces al año. Chin, chin. Salud. Chin, chin. Espera, nadie ha hablado de catástrofe. ¿Qué caso es que yo no he dicho nada? Ni yo. No, si nos alegramos por ti, solo que no nos lo esperábamos. Sí, por supuesto que iré. Todos estaremos contigo. Espero que estés aquí mucho tiempo. Y cuando no estés, los niños serán grandes. Y ya sabes el apego que tienen a esta casa. Vendremos a menudo. Sí, le tienen apego por su infancia. Pero tendrán su vida, sus desvelos y otras cosas que hacer que preocuparse de este baratillo de otra época. ¿Y qué decía? Decía que tras su muerte la casa se vendería. Que era inevitable. Lo que quiero es que estemos de acuerdo. Y decidamos lo mejor para todos. Ella fue la última gran pasión de Paul. Por la familia se vieron obligados a ser discretos. Ustedes eran críos. No lo habrían entendido. No, por fin se han dicho las cosas tal y como son. Ya estoy harta de lo que no se dice en esta familia. Ahora se ha dicho y me siento aliviada. No tenía ningún plan. Solo estoy unido a esa casa. Como creí que todos no estábamos. Así que no calcule nada, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Yo también estoy unido a ella, pero... ¿No podéis hablar de esto en otro momento? Me gustaría llegar hasta el final de esta charla. Porque en general al hurto entiendas y las drogas suele sumarse un chico. Ella me decía que algún día yo también traería a mis hijos aquí. Cuando los tuviera.